kazuya oye en el siguiente seguiremos viendo a etan lorenzo así es mami me pregunto ahora qué pasará chizuru aún tengo varias curiosidades de ese mundo mini espero que nos salga algo grotesco natsua eso pues sumia y no sorano en fin comencemos cambiando de rap y zan winters ha vuelto llega la segunda parte del cuento que te cuento que estaba tranquilito junto a mi amada mía y a mi hija rosemary muy feliz y contento quería coger aliento tras aquel traumático evento pero debe haberme mirado un tuerto porque mi mujer ha sido disparada quemarropa pensaba que estas cosas no pasaban en europa sumi la verdad me agrada mucho etan ruka o ahora veremos qué sucedió después minio que bien pudo formar su familia mami así que tuvo una hija llamada rose chizuru logró alcanzar la vida feliz que quería mami bueno ya esperaba que sufriera traumas tras ese incidente kazuya como que un tuerto mini que carajos sumi la mataron chizuru fue a vivir en europa en la pantalla ha sido chris redfield ahora sí que sí no entiendo qué coño pasa aquí me requisa la chiquilla me no que a mí el coche se hace papella pero yo estoy chido en europa si llega un pueblo delicántropos me cago en dios aquí no hay ni un descanso no supongo que le he caído mal a cap con bro bueno venga que remedio ya me encargo ruka que diablos porque chris mataría a mía kazuya acaso se volvió loco mini nadie entiende qué diablos está pasando sumi lo no que otro porque está haciendo todo eso lorenzo déjenme explicarles la que vieron no era mía sino una infectada que adoptó su forma mami pero porque haría eso natsuo es que quería a la bebé ellos que chizuru espera sobrevivió a ese choque en verdad es humano sorano jeje en cierto sentido no ya lo sabrán más adelante kazuya espera licántropos estás bromeando lorenzo para nada así mutó el virus ahí ruka estoy conectan eso es una mierda mami vaya que no puede descansar para nada mini espera a que se refiere con capcom sorano bueno se puede decir que así le llama a dios kazuya o si que tiene bien puesto sus pantalones acaba con todos esos monstruos en la pantalla ruka o eso no debería ser un dejabu de lo que pasó antes sumi si otra vez está atrapado mini nadie quisiera hacer turismo en un sitio así mami en verdad el virus hizo mutaciones fuertes espero que etan pueda con ellos chizuru sin duda es una fauna del mal en la pantalla a ver si me entero cuatro monarcas gobiernan este pueblo entero y si quiero ver arroz de nuevo tengo que juntar sus piezas como un lego le di dimitrescu no sé lo que crees tú pero en mi cara hay hueco de sobra para sentarte te dejaría jugar conmigo como play school si no fueras un engendrosa viento de sangre mami o parece que revelará cosas kazuya espera monarcas vaya que es como en la antigüedad sumi así que debe juntar piezas para salvar a su hija kazuya pero que mujer mami kazu es en serio por como veo es un vampiro kazuya etan leyó mi mente es mi ídolo chizuru habla en serio mini tenía razón es una vampira en la pantalla sumi esa casa es muy extraña mami vaya nombre ruka un bebé kazuya que es esa cosa amorfa chizuru que asco ruka eso no es para nada un bebé tapando su boca sumi parece muy agresivo kazuya otro engendro mami por lo menos puede localizarlo por su olor parece mini así se habla acaba con esas cosas mami espera quién es eisenberg ya que se refiere con su nombre lorenzo bien verán eisenberg es uno de los mutantes más poderoso con la habilidad del electromagnetismo y su nombre completo es carle eisenberg mami ahora entiendo en la pantalla kazuya que pelotas de retar así al mutante más fuerte ruka jeje bien dicho nadie detendrá a etan para salvar a rose en la pantalla he llegado a este lugar no puedo regresar este no era mi plan de turismo rural vampiros y laikans y hongos y que más esa es la fauna local donde reside el mar chizuru o este ritmo es muy bueno kazuya diablos que saben dar maravillosos estribillos a estos mundos mini este también se hizo uno de mis favoritos en la pantalla madre miranda es la manda más que se oculta detrás de una máscara eso que más dará se ha llegado a este lugar es para ver cómo descansa en paz ya está otra mejoraba mi pistola en medio de este laberinto voy a meterte las bolas hola ruka esa mujer es la que gobierna ahí mami tras una máscara espera ella es la que quería a la hija de etan verdad nacho correcto mini jaja le importa nada si es fuerte solo le importa matarla pero que gran padre sumi así que va mejorando sus armas mientras avanza chizuru vaya juego de palabras en la pantalla preciso esa gallina para un guiso porque el duke sabe que sin recetas no hay paraíso atravesar 10 pisos recibes mi lamento yo dudo porque ser indestructible es mi talento no importa si me parten ligamentos o sea puta mi mano mientras en la otra tengo medicamento mini porque quiere un guiso ruka o ese duke sí que sabe mami atravesó 10 pisos y está como si nada sí que demuestra no ser humano kazuya no cabe duda que es indestructible chizuru ok eso es estúpido como puede curarse así tiene alguna clase de regeneración o qué sorano bueno aquí les va una revelación la razón que puede hacer eso es que fue infectado por la niña mami en serio entonces si es así su mutación le otorgó esa habilidad de curación chizuru sí que es increíble me alegro que no sufriera alguna mutación grotesca en la pantalla kazuya etan es muy increíble ninguno de los monarca puede detenerlo mini sigue así sé que podrás salvar a tu hija mami jeje sí que sabe usar las palabras sumi es un gran hombre y padre sin duda en la pantalla no puedo regresar este no era mi plan de turismo rural vampiros y la canción no sí que más esa es la fauna local donde reside el mal sumi este estribillo explica muy bien es el lugar mami este mundo ha sido toda una locura tras otra chizuru sí pero qué paso logró salvar a su hija nacho bueno sí pero le costó la vida mami espera que lorenzo si hizo todo para salvarla hasta morir luego de salvar a su hija y detener los planes de miranda kazuya sí que fue un héroe al hacer eso